Hola, un gran saludo para todos ustedes nuevamente por aquí, Jesús Verdi de Oque, Olobatala, director y fundador de la iniciativa y world.com. El día de hoy quiero dar continuidad a un video que subí recientemente donde hablaba de las ceremonias fundamentales de la hocha. En esos comentarios, en los comentarios de ese video, me llamó mucho la atención que muchas personas me colocaban, hola, que bueno que compartes, ya yo tengo a Obatala, a Changoya, a Yemayá. Y otra persona me ponía por ahí, gracias por la información, ya yo tengo a Ochuna, a Yoyaya, a Yemayá. Eso me llamó poderosamente la atención y me puse a indagar con estas personas, a preguntarle, y resulta ser que hay una tendencia de que están entregando los santos por pedacito. Eso es terriblemente irregular. Yo no voy a negar que existe una situación muy particular donde en una consulta se le puede marcar a la persona recibir ciertas deidades solas. Pero eso es un caso muy particular, generalmente asociado con una amenaza grave de salud. ¿Ok? Pero de resto, usted no puede estar teniendo santos regados por ahí si usted no pasó por el proceso de coronación de santos. Usted no puede tener a Yemayay o Ochuna, Changó, si usted no le han hecho santos, si usted no ha pasado a Ollaboraje, si usted no ha hecho todos los rituales. Eso es una violación terrible a la regla. Y muy posiblemente un gran indicativo de estafa. Yo no lo sé. Pero el deber ser es que si una persona, por ejemplo, es hijo de Obatalá, esa persona tiene que entrar a su cuarto de santos, pasar una semana en su cuarto de santos, y en ese cuarto de santos recibir a Yemayá, a Ochun, a Changó, a Ollá. Posiblemente los Ibelli. Hay casas de santos donde entregan también a Gayú, a los hijos de Obatalá. Hay una correlación de deidades que según tu ángel de guarda, debe recibir para ser santero. Tú no puedes, o no tiene sentido que tú, sin ser santero, te estén entregando santos por pedacitos, y menos los santos principales de la hocha. Tú de iniciado, después de recibir collares, que ya estás bautizado en la hocha, tú puedes recibir el Otá de Leguá, eso es válido. Puedes recibir Olócum, eso es válido. Puedes recibir a los Imaguas, o a los que son los mismos Ibelli, con Olócum o separado, es válido. Puedes recibir Olicha Oco. Pero hasta ahí, cuando ya llegas a ese nivel, de ahí lo que te toca es coronarte santo. Y hay un caso más riesgoso todavía. Hay gente que yo le pregunté, ajá, tú tienes a, por ejemplo, ya, te entregaron Ollá, qué bien. Y tú tienes Manorula, no, yo no tengo Manorula, pero a mí me dieron Ollá. Y cómo sabía esa persona que te entregó Ollá, si tú no eres hijo de Yemayá. Porque el procedimiento para entregarle Ollá a los hijos de Yemayá es totalmente diferente. Y es que eso no va, eso no se hace, eso es posiblemente una estafa. Así que a todas esas personas que en su casa les entregaron santos picados por pedazos, yo los invito a que se acercan a la casa de un babalado y que Ifá les reconfirme si eso que tienen allí realmente es un santo y no una grandísima estafa. Porque vuelvo y repito, los santos principales de la Ocha, Obatalá, Changó, Yemayá, Ochún, Ollá, no se reciben por pedazos. Usted los recibe cuando le coronan santos. Es más, en la descripción del video voy a colocar, según el ángel de guarda, cuáles son los santos que usted tiene que recibir para nacer. Me comprometo a buscarlo y a colocarlo en la descripción del video y en la publicación también en iguoros.com Para que ustedes estén claros de cómo es el procedimiento. Esta es una llamada de atención bastante seria porque hay gente por allí que posiblemente está volcando su fe en cosas que no están bien consagradas. La gente me dice, ah, pero a mí me caminas. Sí, te caminas por tu fe, pero no porque tengas a la deidad allí. Fíjense, señores, este es un punto complicado, pero es válido que lo conversemos. Si tú tienes fe en una deidad, sea tu ángel de guarda o no, la fe mueve montaña. Entonces habrán los que dicen, bueno, si yo puedo resolver con pura fe, ¿para qué hacerme santo? ¿Para qué recibir a la deidad? Bueno, muy sencillo. Primero, porque cuando tú seas santo y recibes a las deidades, esas deidades te hablan, tienen la potestad de hablarte. La comunicación es bidireccional. Porque si yo, por ejemplo, quiero hacerle una ofrenda a Yemayá, que es mi madre en el santo, yo tengo coronado a Batalá, pero mi madre en el santo es Yemayá. Yo quiero hacerle una ofrenda a Yemayá. Yo como santero tengo la potestad de preparar esa ofrenda, conseguir cinco vistas de coco y darle coco a mi Yemayá para preguntarle si ella está satisfecha con eso. Y siendo inteligente, como siempre les digo, en ese momento agarro y me coleo y le pregunto alguna cosa. O le pido alguna cosa. O le doy gracias por alguna cosa. Entonces, la importancia de tener la iconografía y las ceremonias correspondientes es que la comunicación con los orichas es bidireccional. Ellos hablan con nosotros, nosotros hablamos con ellos, ellos nos responden y nosotros les preguntamos. Entonces, es muy importante todas esas personas que fuera de los orichas básicos que ya mencioné les han estado entregando cosas por ahí, tengan cuidado. Eso es altamente preocupante. Eso es altamente violatorio de la regla, por lo menos en lo que corresponde a la rama afrocubana. Como siempre hago la declaratoria, la rama tradicional tiene otras condiciones, se manejan de otra forma. Yo no manejo ese detalle, yo no me meto para allá porque yo no estoy consagrado en la rama tradicional. Yo estoy consagrado en la rama afrocubana. Y allí, después que uno recibe guerreros, mano de orula, o tal de leguá, o loco, un orichaoco, y ve y ya de ahí no puedes seguir recibiendo cosas por pedazos. Ya de ahí tienes que ir a tu cuarto de santo, hacer tu ceremonia, hacerte santo, pasar siete días en el cuarto, pagar tu año de llavoraje y cumplir con todas las cosas. Ya de ahí vas el pasantero. Vuelvo y repito, si existe una situación muy particular donde a la persona, sobre todo cuando hay riesgo grave de salud, se le pueden entregar santos individuales. Pero es un proceso bastante complejo. Y eso no es que se quede así, eso se hace así, con la condición de que prontamente, una vez que se restaure la salud, la persona pase por su consagración del cuarto de santo. Porque esos santos que se entregan así, que son los que son conocidos santos de pluma, no hablan. Esos santos vienen, miren, mudos. Entonces es muy importante que tengan claro todas aquellas personas que están viendo este video cómo es el procedimiento. Ojo con eso. Ojo con eso. Otra tendencia que hay por allí que en algunas casas lo acostumbran y yo en estos días lo planteaba por allí en uno de los foros. Señores, fíjense, cuando un babalao nos entrega Ogún y Ochosi, nos está entregando son orichas, no ochas, porque los babalaos no están en la regla de ocha, los babalaos están en ifa. Entonces, esas consagraciones de Ogún y de Ochosi que entregan los babalaos son orichas, no llevan caracol, no hablan por caracol. Si a usted un santero le va a entregar Ogún y Ochosi, tiene que hacérselo como mínimo en su consagración de santo o después de consagrado, porque Ogún y Ochosi por ocha si hablan, si llevan caracol y si usted no tiene santo coronado, ¿cómo es posible que le entregue un santero, un Ogún y un Ochosi sin caracoles? Eso es altamente violatorio en la regla. Ah, que cuando me coronaron santo, me entregaron los santos principales y me entregaron Ogún y Ochosi. Ah, excelente. Usted pasa a tener su Ogún y su Ochosi que le entregó los babalaos como guerrero y su Ogún y su Ochosi de ocha. Pero son deidades diferentes, las que entregamos los santeros son Orichas. Las que, perdón, las que entregan los abalaos son Orichas. Las que entregamos los santeros son Ochas. No confundan los términos. No confundan los términos. Entonces es importante tener claridad en estas cosas. Los santeros entregamos Ochas y esos Ochas son piedra y caracol. Esa es la base, la regla fundamental De la consagración De un hocha Tienen que tener sus piedras En la marca del santo y su caracol Entonces ojo con eso Hay una situación allí bastante irregular Bastante irregular De gente que está entregando cosas No, me dieron changó, yo lo tengo ahí en mi sala Y ese es mi changó Eso no va de acuerdo a la regla Eso no va de acuerdo a la regla Después que usted recibe las deidades básicas Ya de ahí tiene que convertirse en santero Ya de ahí tiene que hacerse igual Y ya locha si es mujer o baba Locha si es hombre No hay otro camino A revisar esas cosas Aquellas personas que tengan esa situación Yo los invito nuevamente Acérquense a un oráculo de Ifá Y que Ifá les certifique Si eso que tienen allí camina Porque muy probablemente no lo haga Ok Como siempre les dejo el aire en los comentarios Para que nos mantengamos en contacto Manito arriba si les gustó el video Tienen el botoncito allí Un botón rojo que dice suscribirse Por favor suscríbanse al canal Para que les lleguen notificaciones Cada vez que hago yo estos videos por acá Como siempre le doy gracias a todo el equipo Que siempre está respaldándome Los avalados, los santeros Que desinteresadamente forman parte De esta iniciativa y que siempre nos estamos Comunicando y alimentando Para la generación de estos videos De verdad que muchas gracias de corazón Y como siempre le pido a mi padre Batalá Que nos colme a todos de salud, sabiduría y pociencia Para buscar las cosas buenas en este mundo Muchas gracias Gracias por ver el video